Tienes todos los espacios, inundados de tu ausencia, inundados de silencio, no hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado, no respondes al llamado, no eches tierra a la palabra, me condenas a la nada, no me entierres sin perdón. Mira, corazón, que es el engaño, se revierte y hace daño, se revienta en el aire como pompas de jabón. Cómo pude haberte yo herido, engañarte yo vendido, alma gemela no te olvido, aunque me arranque el corazón. Ay, el rencor, que nos envenena, nos hace daño, aunque no regreses corazón, has de perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón. Un error es algo humano, no justifico la traición. Los amantes verdaderos se comprenden, se aman y se olvidan del rencor. La noche empieza a motinarse, de sueños rotos y el dolor. Y me revuelco en la cama, aferrándome a la nada, implorando tu perdón. Mira, corazón, cuánto te extraño, pasan días, pasan años, y mi vida se revienta como pompas de jabón. Cómo pude haberte yo herido, engañarte yo vendido, alma gemela no te olvido, aunque me arranque el corazón. Ay, el rencor, que nos envenena, nos hace daño, aunque no regreses corazón, has de perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón. El verdadero amor perdona, el verdadero amor perdona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Gracias, Paula, por ese bravo y por ese corazoncito hecho con tus manos. Y una carita feliz que también puso Paula Mora. de la vida. ¡Gravísimo! ¡Gracias, Edward! ¡Muchas gracias! ¡Bientecito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!